El presidente de la Asamblea Nacional 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 Regrese con la aprobación y el respaldo De todos los sectores Ahora, presidente de la Asamblea Rubén de León El sistema de educación nuestro Aparentemente ha colapsado Todos los indicios Nos llevan a esa conclusión Y sigue desmejorándose El paro, la huelga Que tienen ahora mismo los educadores No se puede ver como un hecho aislado Eso es más de lo de siempre Ha sido recurrente De su óptica como político Como presidente de uno de los principales Órganos del Estado Si no el más importante ¿No considera usted que ha faltado Voluntad política por una parte O manejo político en este tema En este drama Porque aquí hay un grupo muy puntual Que es el más afectado Que es el estudiante De las escuelas públicas No sé usted cómo la ve como político Esta situación Sí Nosotros en el discurso Del primero de julio Hicimos un llamado Previendo lo que pudiese suceder Días después Hicimos un llamado a todos los sectores Para conformar un gran diálogo Por la educación nacional Aquí no hay que ahondar mucho Aquí se han gastado Se han invertido Perdón Muchas horas de esfuerzo humano De profesionales destacados De este país En el tema educativo Por muchos años Hay muchos estudios Que reflejan efectivamente Que la educación En nuestro país El sistema educativo Panameño Ha colapsado Y ha colapsado De manera dramática Y nosotros Vemos el colapso De ese sistema educativo Fallido En nuestros barrios En los poblados De nuestras provincias Cuando Vemos Quienes son los que conforman Las bandas O las pandillas En los barrios De la capital Cuando nos percatamos De que En el interior De la república Son cada vez más Los jóvenes Que no terminan Su educación Básica Secundaria Y delinquen Y se convierten En presa fácil Del delito De Poder entender Cómo Mientras nuestros jóvenes Reclaman espacio Para poder accesar A mejores trabajos Y esto Y el comentario Que voy a dar A paso seguido No tiene nada que ver Con conducta xenofóbica Nuestros jóvenes No terminan De prepararse Pero después También al mismo tiempo Terminan Haciendo reclamos A la sociedad De por qué Grupos de extranjeros Se están ocupando De los puestos Que debieran ocupar Ellos Pero es que El problema está En la educación Que están recibiendo O la que dejaron De recibir O el sistema Que los arrojó A la calle Sin tenerlos preparados Nosotros Si tenemos que hacer Un mea culpa De esa situación Y aquí yo hago Un llamado Al diálogo Al entendimiento De todas las partes Tanto a los grupos Organizados Que más allá De sus reclamaciones Salariales Yo creo que Nosotros no estuviéramos En un país En el que Enfocáramos de verdad El tema educativo Como la base primordial De nuestra acción Como gobierno No debiéramos tener No debe surgir Al debate Si es el 6% O el 7% Lo que se tiene Que destinar Del Producto Interno Bruto De la educación Yo creo que Los panameños Debemos destinar Lo que sea necesario Para salvar Esta generación Y no creo Que sea el 6% Tiene que ser Más del 6% Del Producto Interno Bruto Lo que se invierta En educación Porque nuestra Nuestra generación Y cuando hablo De mi generación Hablo de la generación Que creció En la década del 70 Una generación Puede ser 10 años La generación Que creció Al lado de Omar Torrijos Tiene oportunidades Diferentes A las que vino Detrás de nosotros Esas generaciones Que en muchas Podemos catalogar Como generaciones Perdidas Las de finales Del 80 Y principios del 90 Generaciones perdidas Que es donde Empiezan a surgir Todas estas bandas Y estas pandillas Y estas agrupaciones En nuestros barrios Necesitan Que se le dé Una respuesta Para evitar Que ese colapso Lo tengan Las generaciones Que estamos viendo Crecer en este momento Y que le vamos A entregar a un país Con muchos recursos Con muchos ingresos De productos De la ampliación Del canal Con un sistema Económico Que se ha concentrado En la capital Excluyendo el campo Y el interior De la república Pero que en lugar De ofrecer oportunidades A esos jóvenes Le está ofreciendo Realmente Es el camino A la criminalidad Que era algo Presidente Estamos nosotros Ahora mismo Promoviendo Que sean Los jóvenes De hoy Aspirantes A llenar Un espacio Desafortunado Que es Ser mano De obra barata Esto es Nunca tendrán Oportunidades Por la falta De preparación Serán siempre Subalternos Serán siempre Personas Sin ningún Tipo de posibilidad De mi futuro Si no toman Más en serio Los padres Porque esto No tiene nada Más que ver Hay un componente Que son los padres De familia Que a mi juicio No hacen Los esfuerzos Necesarios Primero por Involucrarse Con sus hijos Ya los papás De hoy día No estudian Con los hijos Eso se está Diluyendo Hay un problema Social En este caso A mi juicio Pero si Retomo lo que usted Dijo Hay que negociar Hay que centrarse A negociar Porque Yo sé La teoría Que el gobierno Va a terminar Pagando El aumento Eso Yo creo Que es ineludible Entonces no debemos Tanta larga Yo decía Que por qué Provocarle más náuseas A la sociedad panameña Y así Se puede Resuelvan Y cumplir Lo que supuestamente Se acordó Regresamos en breve Con el presidente De la asamblea Rubén de León Que nos honra Esta mañana Con su presencia De la asamblea